Es más que un vivir Es más que un sentir Es más que mil palabras que se pueden decir Es más que oír Es más que decir Que la tierra está muriendo a causa de los seres que Viven allí Y la vemos morir Destruyendo este planeta nos estamos hundiendo Libres de decir Que esto llega hasta aquí Y se salve toda la tierra de nosotros mismos Pero no es tan fácil entender la situación Para ir combatiendo nuestra contaminación Es tiempo de un cambio dentro del corazón Para poder tener un ambiente Limpio y feliz Todos viviremos allí Es cuestión de mantenerlo y de siempre quererlo Luchamos por ti Venezuela Verde está aquí Educando y enseñando a conservar el ambiente Venezuela Verde Venezuela Verde es más que una organización Venezuela Verde es más que una agrupación Es tiempo de un cambio dentro del corazón Venezuela Verde contra la contaminación Venezuela Verde es más que una organización 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 Venezuela Verde es más que una organización